Cabañas, cabañas hermanos ya en este día y vamos a llamarlas así dice 40 años en el desierto Un pueblo santo quiso sufrir Los inspirados quedó en cierto Pagando todos hasta morir No solamente un bosque alegre Fueron valientes hasta vencer Años pasaron hasta que te creen Por tan cruzado con gran poder De año en año Hacemos sugerimos Al fin de gloria para adorar Y la gran fiesta de las cabañas Iremos todos a celebrar En el desierto Ciudad de Mostra Los israelitas Seiscientos mil Edificaron Bellas Cabañas De Egipto Libre De Egipto Libre De Egipto En el desierto Solo Cabañas Libre 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 ¡Santa! Santa es la historia Y su memoria Hoy recordamos Se sufrir De año en año Haciendo su miedo Al fin de gloria Para adorar Y la gran fiesta De las cabañas Iremos todos A celebrar Cuarenta años Van a comienzo En esa tierra De la cruz Cuarenta años Siempre venido Dómen las aguas De salvación Y me pago en cielo Ciego radiante Ante el concierto Le enseñaré La fiesta De las cabañas Iremos todos A celebrar La ley de Dios En tabla de piedra El Dios eterno La escribió Con grande gozo Para su pueblo El Sinaí Hoy se nos descendió Y dedicamos Y dedicamos A los profetas Las diez palabras El Sinaí Y el gran profetas De los profetas La ingrandición De la Dios eternidad Los profetas Hace un sufrimero A los profetas El Señor Y que por tanto Y el gran profetas De las cabañas iremos todos a celebrar